El Arlito Dímelo papi Llegó Santa, papa ¿Santa? Te acuerdas que no dormías Pero que rico, mami ahí encima de uno Dale, dale, acuétate Acuétate Y tu ahí bien despierto así todavía Con los ojos bien abiertos ¿Pero te acuerdas de ti? Están novedades, ¿verdad, bro? La colección de E.O. Que era muy Blue Stop, loco Lo que supieras es que yo nunca la pude tener, loco ¿De verdad? No, nunca me vaya Y mira ahora Mira la parte detrás Tú que llegas ahora con un regalo así, loco Chico, yo me acuerdo, chamaquito, cuando yo me puse eso Si es santa porque ni para casa llegó Cuando la... Que rico Ay, que rico He, he, he 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 He, he